Estamos en el Bernabéu, 30 de Abril del Niño, un regalo, si pasa en el Bernabéu, de Madrid. La gente no me marca. Ahí, si no me equivoco, esa parte de ahí es donde está el presidente, no, el lado opuesto es en ese, pero es casi lo mismo. El equipo, el nuevo presidente. El equipo. Vámonos, vamos a seguir caminando. Aún le agarramos de casa, un poquito para que salga. Vete. Parece que ya ha cortado una gota porque no calificó. No, comíndale, él le siguió. No, no, no. No, 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 en el partido que tiene que ver, es donde se cerrar, pues sí. No, no, el otro es el recorrido. ¿Vas por el ingresos? Es el correo de gente. ¿Venintísimo a la comunidad? Gracias.